Música Mientes, si yo puedo atestiguar Mientes, si ni te hace falta hablar Mientes, si adoras verme llorar Calla, ya no te redimirá Si la culpa de todo me has de echar Y hasta el fuego pretendes congelar No quiero estar Siempre pensando en el más allá Siempre pensando que hay alguien más Siempre consciente de lo que no hay Jamás poniéndote en mi lugar Música Cuando miro adentro tuyo me asusto de lo que hay Cuando veo tus ojos y no estás Si mis lágrimas de amor te alejan cada vez más Es que de verdad no hay nada Será que esta vez es el final Mientes, si adoras verme llorar Calla, ya no te redimirá Si la culpa de todo me has de echar Si olvide mi sonrisa en un lugar Que no has de echar Cuando miro adentro tuyo me asusto de lo que hay Cuando veo tus ojos y no estás Cuando veo tus ojos y no estás Si mis lágrimas de amor te alejan cada vez más Es que de verdad no hay nada ¿Será que esta vez es el final? ¿Será que esta vez es el final? ¡Suscríbete al canal!